Shalom Jaberim queridos, estamos en otra actualización noticiosa inspirada por el Keter, por la sefira más alta de todas, por la corona de todas las coronas y el mundo sigue cambiando. Yo no recuerdo haber oído acerca de nunca antes en la historia que haya testimonio de una epidemia o una peste o un golpe amenazante de exterminio tan grande y tan grande en términos de tan abarcador que llega a todo el planeta, al menos no después del Mabul, después del diluvio que sufrió Noaj. No importa acá en realidad dónde y cómo se originó en la práctica, si hubo realmente una conspiración como pareciera o no la hubo y cuál fue, en realidad da igual, la causalidad, la ley divina nos llevó exactamente a este punto, esta encrucijada, en la cual hay la más grande maguefá en hebreo de todos los tiempos. Maguefá es una epidemia o una plaga, aunque hay otra palabra, la palabra maká, maká que quiere decir en realidad golpe, es la palabra que utiliza la Torah para definir los diez golpes que recibió Mitzrayim, que recibió Egipto, que vamos a estar conmemorándolos ahora, en pocos días más, en la noche del seder, cada quien en su hogar vez de la tajem. O sea que hay maguefá y hay maká. Maká es un golpe, y la palabra maká tiene un valor numérico, a ver, 40 más 20 más 5, tiene un valor numérico 65, igual que el nombre divino que se escribe con una alef, una dalet, una nun y una yud, que es el modo revelado del nombre impronunciable de cuatro letras. O sea que nos encontramos a la faz de lo divino que se pone en acción y se revela, se revela en la sefirah de Malhut cuando estamos hablando de una maká, de un golpe como los recibidos en Egipto. Pero al corona, que viene del keter, que viene de arriba del todo, no se lo ha denominado maká, se lo ha denominado maguefá. Maguefá es como lo que ocurrió por causa de la maledicencia en el desierto y lo que ocurrió aquí o allá y donde el cohen viene y frena la maguefá, frena la peste con el ktoret, frena la peste con el incienso sagrado, frena la peste con la imagen de la serpiente hecha de cobre, frena la peste con cosas que expían por la maledicencia y por la mala conducta, por la mala inclinación, por la mala actitud de aquellos que a la postre enferman o de aquellos que determinan que un colectivo determinado entero todo el enferme. Entonces, estamos en una maguefá y perdonen por el prólogo. La palabra maguefá tiene algo muy importante, tiene muchas cosas muy importantes para enseñarnos, pero hoy me voy a quedar con una en particular. Una maguefá, una epidemia, tiene valor numérico mem, gimel, pey, hey, en total, 128. Hay unas cuantas expresiones interesantes que tienen valor 128, pero hay una que rompe los ojos. Koaj al, fuerza superior. Hay cada día más y más y más y más miles y decenas de miles y cientos de miles de personas en el mundo y probablemente millones que se están encontrando con que no hay ningún otro lado que no sea a la fuerza superior para agarrarse uno, para tomar las esperanzas, para estar seguros de que vamos a sobrevivir. Corona, el Keter, está mandándonos a todos de vuelta hacia la fe sencilla, a reconocer la participación de lo divino en nuestras vidas. Y entonces, si estamos en la bendita hora en que nos toca de verdad revelarnos divinos en lo divino, entonces quiero hacer algo así, quiero hacer un paso significativo por el estilo en la comunidad de Torah. Mirad, y perdonen que hable tan largo, hace cinco meses inauguré con muchas expectativas el Patreon de la comunidad de Torah, patreon.com barra Daniel Hinnerman. Hice ahí un sistema muy complejo, probablemente ese fue el primer error, con seis, siete, ocho escalones, con escalonando de acuerdo a la contribución de cada quien para el proyecto, escalonando qué de todos los proyectos iba a recibir y a qué se iba a integrar. Y puse ahí las cosas que más quiero hacer para todos ustedes, encuentros en vivo en Zoom con periodicidades distintas, pero donde estudiemos juntos, pero además hagamos en la práctica cosas juntos, pensemos juntos, meditemos juntos, elevemos nuestra tefilá juntos y sueño con preparar para ustedes libros que están unos cuantos de ellos ya emborradores que hay que trabajarlos en base a toda la Torah que llevamos más de 16 años compartiendo juntos. Pero sucede que, bueno, para poder llevar adelante esos y otros proyectos que están expresados en aquel Patreon de hace cinco meses donde se podía entrar y contribuir como mínimo con 11 dólares por mes, y como máximo con algo más de 200 y en cada lugar había una especificación de todos los beneficios y qué sé yo qué. Todo eso tenía sentido si éramos una comunidad de por lo menos 100 personas ahí dentro. Entonces, esto estaría floreciendo y estaríamos haciendo cosas fascinantes y muy bien organizados porque tendríamos cómo invertir dinero en ello y cómo invertir muchísimo más tiempo. Pero no, estamos lejos de eso y yo no quiero que se diluya la idea. Entonces, ¿saben qué? Hoy estoy cambiando por completo el Patreon de la comunidad de Torah. Me propongo hacer libros y me propongo encontrar el tiempo y las fuerzas para hacer Patreons también, pero no quiero que nada dependa de eso y no quiero prometer lo que no sé en qué medida o cuándo en realidad voy a poder hacer. Quiero prometer algo distinto. En este momento hace falta más Torah y más Torah y más reflexión y más sensatez y más luz que inunde la oscuridad lo más públicamente posible. Hay que hacerlo y compartirlo y compartirlo y tratar de hacer bien a muchos y yo tengo tengo todos mis sistemas de mensajería de recepción de mensajería saturados por completo por gente que precisa consejo que precisa ayuda que quiere participar de algo y contesto del mejor modo que puedo y esto no es justo porque todo quien hace un esfuerzo de la medida que sea para ayudarnos a seguir adelante desarrollando este proyecto comunidad de Torah y en esta fase en la que la geulá se ve se ve acá en el horizonte adelante de nosotros vamos caminando hacia ahí amigos todo quien hace un esfuerzo por ser parte merece estar en la más alta prioridad en mi atención personal y es mucho más que en mi atención personal en todo lo que yo sea capaz de recibir de cobijar de ayudar de aconsejar tiene que estar en primerísima prioridad y yo sé que hay quien puede más quien puede colaborar con más y colabora con menos y entonces eso le representa un esfuerzo muy pequeño y hay quien puede muy poco y se esfuerza y colabora con más y eso le representa un esfuerzo enorme yo no quiero ni puedo juzgar yo voy a hacer lo siguiente cada quien estoy agregando hoy en Patreon escalafones más bajos también va a ser posible colaborar hacer una suscripción por desde 3 dólares por mes y de ahí hacia arriba y cada quien está invitado a formar parte y cada quien va está invitado a formar parte en su medida en la medida en que su corazón le indique instantáneamente al formar parte con cualquiera de las suscripciones va a entrar a mi prioridad 1 en la que prometo responder escríbeme y yo te voy a responder pedido si eres de los patrones si eres de quienes nos ayudan adentro de Patreon por favor cuando quieras comunicarte conmigo en la prioridad 1 escríbeme por la mensajería de Patreon mismo entonces ahí voy a saber que eres tú y prometo responder con ayuda de Hashem y pronto y rápido no como me pasa a veces en Whatsapp que tengo cataratas y a veces contesto al cabo de dos meses porque por alguna razón justo me encuentro con un mensaje que no vi antes y si eres de quienes nos ayudan por fuera de la plataforma de Patreon escríbeme específicamente en la mensajería de mi página Facebook a mi nombre Daniel Hinnerman facebook.com barra Daniel Hinnerman en la mensajería de ahí y recuérdame que tú eres de quienes nos ayudan y entonces te prometo que vas a estar en prioridad 1 porque esto es muy importante mis amigos yo yo quiero que trabajemos ahora con las leyes del cielo no quiero prometerles cosas de modo mercantilista a cambio de vuestro dinero ustedes no están comprando nada estamos trabajando juntos para tener el mérito como yo invierto lo mejor de mí y cada quien invierte lo que su corazón le dicta para poder incidir para hacer shalom en este mundo para tornar a nuestro mundo desde lo más chiquito hasta lo grande en Abel de Geulá con ayuda de Hashem también va a haber libros y cuando haya libros pues vamos a distribuirlos del modo más justo que podamos y si tú eres de quienes nos ayudan no te vas a quedar sin y a más en los próximos días con ayuda de Hashem voy a armar las playlists correctas y voy a liberar para todo quien quiera estudiarlo retroactivamente voy a liberar los dos cursos los dos talleres que hicimos el año pasado de modo que te invito a ti personalmente por favor es el momento de hacerlo juntos no es para mí es para todos es para lo mismo que venimos haciendo hace 16 años en el momento crítico en que la humanidad está cambiando por completo en que el mundo que conocíamos dos meses atrás no es lo que va a volver lo que va a venir después de esto es lo que tú y yo construyamos ahora y lo que logremos influir para bien en el mundo hagamos Geulá Jaberim los espero en patreon.com barra daniel gínaman y en todos los lugares habituales donde nos encontramos para estudiar para enriquecernos para abundar amor para abundar shalom para abundar alegría Berjá para todos Gracias por ver el video Gracias.